¿Qué pasa con la Agencia IDEA? La Agencia IDEA y el Ayuntamiento Unial no se sientan desde hace mucho tiempo, desde hace bastantes meses, y eso no puede ser. Nosotros estamos gestionando un parque empresarial que depende de la Agencia IDEA y es imprescindible que tengamos una coordinación muy activa, muy viva, con la Agencia IDEA para solventar los conflictos que tiene nuestra empresa, que está en nuestro parque empresarial. Esto es coger, permite mi la expresión, es coger el toro por los cuernos, es llamar a Agencia IDEA, sentarnos con ellos y organizar una ruta de trabajo, ver que tenemos pendiente, ahora mismo, de respuesta por parte de la Agencia, y también poner una ruta de trabajo con prioridades, con urgencias. Por ejemplo, la demolición de la nave C de Santana, que, como bien sabéis, parecía que estaba hecha y solamente se había hecho una solicitud, una solicitud que vino de vuelta por parte de la Agencia IDEA, de Junta Andalucía, y que el Ayuntamiento lo consideramos como prioritario y creemos que hay que actuar sobre esta nave lo antes posible. Entre otras cosas, la reunión que tenemos hoy con Agencia IDEA es para esto, es para pedirle urgencia, máxima urgencia, a la hora de la tramitación de la autorización para la demolición de esta nave, y también urgencia en otras propuestas que se le han mandado Agencia IDEA de necesidades que tienen empresas del parque y que llevan sin atenderse bastantes meses. Hay empresas que llevan sin respuesta desde principios de año, entonces tenemos que ponerle solución a esto. ¿Cuáles son las necesidades de esas empresas? Las necesidades son muchas veces propias de infraestructura, de deterioro en las naves, de sustitución de máquinas de aire acondicionado. Hay que entender que son empresas que están en instalaciones que son de la Junta Andalucía y que se las tenemos alquiladas, y que tienen que pedir al propietario, que es la Junta Andalucía, aunque gestionemos el Ayuntamiento de Linares, le tienen que pedir autorización para reparo de estos problemas que tienen las naves. Esto es lo que tenemos que hablar hoy con Agencia IDEA, de que hay que agilizar mucho más los… Y acordamos acá de paso. Agencia江, la Junta Andalucía y la Junta Andalucía. La Junta Andalucía que está en el caso de 식ara Estrela. Agencia江, la Junta Andalucía y la Junta Andalucía. Gracias.